Miguel de Unamuno, morir soñando. Au fait, se disaitil a lui me, il paraït que. Mondestines de mourir en Rwant. Estenhal, le rouge et le noire, le xx. La tranquillite. Morir soñando, si, mas si se sueña. Morir, la muerte es sueño, una ventana. Hacia el vacío, no soñar, nirvana. Del tiempo al fin la eternidad se adueña. Vivir el día de hoy bajo la enseña. Del ayer deshaciéndose en mañana. Vivir encadenado a la desgana. ¿Es acaso vivir? ¿Y esto qué enseña? Soñar la muerte no es matar el sueño. Vivir el sueño no es matar la vida. ¿A qué poner en ello tanto empeño? Aprender lo que al punto al fin se olvida. Escudriñando el implacable ceño. Cielo desierto, del eterno dueño.